Surgen nuevos detalles del arresto del rapero, Azaf Rocky, después de ser detenido el pasado miércoles, cuando regresaba de vacaciones. Como sabes, la policía sorprendió intencionalmente al rapero, Azaf Rocky, con su arresto, el miércoles, 20 de abril de 2022. El portal de noticias, TMZ, fue uno de los medios, que informaron inicialmente sobre el arresto. Al respecto, Azaf y Rihanna, regresaban de barbados, en el momento del arresto. Se sabe, que al menos 10 oficiales, estaban esperando a Rocky, cuando su avión llegó a una terminal privada, momento en el que se dice, que Rihanna, estaba sorprendida, mientras miraba como lo arrestaban. Como se informó anteriormente, Azaf Rocky, fue arrestado el miércoles, en relación con un tiroteo que, según la policía, ocurrió en el área de Hollywood, en noviembre del año pasado. En una declaración pública inicial, el Departamento de Policía de Los Ángeles, detalló el presunto tiroteo, y confirmó que, Azaf Rocky, había sido arrestado, por asalto con un arma de fuego. El último informe del portal de noticias, menciona, que el arresto de Azaf Rocky, había sido planeado durante más de una semana, y que debido a cómo se realizó, desconcertó a su equipo. El último aspecto, de los acontecimientos del miércoles, ha sido ampliamente criticado, pues en un video, muestran el uso de un ariete, mientras entran por la fuerza, un equipo policiaco, a la casa del rapero. Además, según los informes, Rihanna, quería pasar a la casa del rapero, para recoger algunas de sus cosas. Sin embargo, se alega que la policía, no permitió esto. Mientras que, más tarde, ese mismo día, el rapero, fue visto mientras salía, de la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, rodeado de policías, y sus representantes legales. Azaf, aún lucía su ropa de vacaciones, pues vestía, una playera polo de gran tamaño, y un short, con tenis deportivos. Su salida, se da después de haber pagado, una fianza de 550 mil dólares, y mientras salía de la sede, estaba escoltado por varios oficiales, antes de subirse a una camioneta negra, y marcharse. Según las fuentes policiacas, Azaf Rocky, tendrá una comparecencia ante el tribunal, el próximo 17 de agosto de 2022. Gracias. 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 Gracias.